Música Que tal amigos de Monster Custom, el día de hoy con un nuevo video El día de hoy vamos a hacerle lo que es una pequeña restauración a este Chevelle Como lo podemos ver aquí, color oro, franjas negras Vamos a dar retoque en las ruedas Y pues vamos a detallar interiores y vamos a pulir lo que es este El medallón y el parabrisas Entonces amigos pues este es un nuevo video Espero les guste y vamonos para allá Pues bien amigos una vez que ya lo tenemos abierto Vamos a realizar un análisis rápido de que es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a comenzar con el chasis Vamos a iniciar con lo que es el retoque de los rines Si no es que hasta le metemos unas llantas nuevas Los ejes están dobladísimos Entonces pues vamos a tener que retirarlos Para que quede una mejor restauración Como se puede apreciar pues tiene muy bonitos detalles Lo que es este el chasis Igual vamos a darle una pequeña pasada de color cromo Para que quede lo más original posible Como podemos apreciar lo que es su parabrisas Y el medallón pues la verdad no están muy deteriorados Vamos a darle una ligera pulida nada más Para sacarle algunos pequeños rayoncitos que tiene Igual amigos el detallado de interiores es muy importante Ya que este no cuenta con los vidrios arriba laterales Entonces pues vamos a darle un bonito acabado a los interiores Y por último pues la carrocería la vamos a traer a la vida Vamos a ver que bonito color le podemos poner a este A este vehículo Pero me parece que va a ser un rojo metálico Como el de la de Rápido y Furioso 4 El Chebel del famoso y gran amigo Toretto Pues bien amigos entonces pues vámonos al área de pintura Vamos a comenzar con el despintado de la carrocería Y regresamos Pues bien amigos ya estamos aquí de regreso Lo que vamos a hacer ahorita va a ser retirar Los ejes dañados por lo cual vamos a tener que cortar Estas pequeñas este Pestañitas que detienen los ejes Pues en si amigos el chasis es de plástico No es este de metal Entonces pues no vamos a tener que utilizar la herramienta rotatoria En este caso Para retirar lo que son este El interior de los ejes Entonces pues con mucho cuidado Cortamos este Las pestañitas que sostienen los ejes y las retiramos Amigos si ustedes son menores de edad Háganlo con la supervisión de un adulto Ya que los objetos filosos o punzocortantes que utilizamos aquí en el custom La verdad pueden causar heridas muy muy graves Entonces este hay que hacerlo bajo la supervisión de un adulto Pues bien amigos una vez ya retiradas las llantas Encontré este juego de llantas Entonces lo que quiero hacer es medir a ver como se ven Como quedan Posteriormente si hay que bajar este El chasis tendríamos que hacer este Algunos cortes en donde va este El chasis para bajar un poquito lo que son las llantas Pero nada más es una suposición Ahorita vamos a ver como se ven Ya que la carrocería este despintada Y si no pues la verdad vamos a tener que Reparar este Los ejes que ya tenía Enderezarlos nada más Dar un pequeño retoque a lo que son este Los interior de los brazos de los rines Y Pues volver a armarlo amigos Entonces pues ahorita vamos a continuar con La restauración de este Chebel Entonces ahorita pues con lo que vamos a iniciar Va a ser la pulida Como ya sabemos Aplicamos un poquito de nuestra Pasta polish Para pulir Una poquita en ambos En ambos cristales Y le vamos a dar caña por unos minutos A ver como nos queda Y regresamos Pues bien amigos Después de una charla aquí con el equipo De Monster Custom Decidimos que vamos a dejarle lo que son las Ruedas originales Y las vamos a pintar En un bonito color Negro Obscuro Van a ser totalmente Obscuras Con el centro del eje En color cromo Y después de un rato Ya de que le estuvimos dando Caña al parabrisas Este es el Resultado Un poco más de transparencia Para ambos El de atrás está un poco Quemadito Le dimos bastante pulida Hasta que le sacamos lo más Que pudimos quitarle lo quemado Entonces pues ahorita Vamos a A ir al taller de pintura A ver como va Como va quedando Nuestra carrocería Porque si tiene un poquito De pintura Pensamos que era una capa Delgada Pero no Si es una pequeña capa Algo gruesa Entonces pues vamos a continuar Amigos Y regresamos Pues bien amigos y amigas Después de regresar Del taller de pintura Viene llegando este La La carrocería del Chebel Con su capa de primer Ahorita ya está lista Para que se le aplique El color rojo metálico Posteriormente Va a llevar Una franja En color cromo Que es donde Va esta pequeña línea Que se alcanza a distinguir Sobre las Molduras laterales Continuando con esto Vamos a detallar Lo que son las manijas Los seguros Que cierran el capo Lo que va a ser Este La toma Que trae aquí encima Sobre El cofre Y a esta pieza Le vamos a añadir Este pequeño motor La parte de afuera Para que se vea Un poco más rudo Después de mucho 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 Pulir y pulir Este es el resultado De nuestro parabrisas Lo tomaremos con la pinza Para que ustedes aprecien La La transparencia Este es el resultado De La pulida No obstante Los interiores En color cromo Van a ser detallados En un bonito color café Los interiores Algunas partes solamente Y el chasis Ya pintado Por la parte de encima La parte de abajo Va a llevar otro color Pero el frente Ya está listo Para recibir Sus detalles Entonces No queda más Que irnos A aplicar El color rojo Metálico Al taller de pintura Y regresamos Pues bien amigos Viene llegando La carrocería Del Chebel Del taller de pintura Pueden apreciar Este bonito Color rojo Metálico Se alcanza a apreciar Ya con su brillo Ya después De este tiempo De secado Amigos Lo que vamos a comenzar Va a ser A utilizar Cinta masking De media pulgada Para realizar Lo que son Las franjas laterales Como habíamos quedado Entonces Pues ahorita Vamos a comenzar A colocar la cinta Vamos a ir a ponerle Su pequeña franja Al taller de pintura Y regresamos Para lo que es El armado Y detallado Cabe resaltar Que yo utilizo Esta de la marca 3M Para mi Esta cinta Me ha resultado Muy útil Utilizo Una cinta Dupont De 3 milímetros Pero la verdad Se me acabó Entonces Este Pues vamos a utilizar Esta cinta De todas formas Mientras nos sirva Para hacer las franjas Cualquier cinta Es buena Cabe resaltar Que el masking Amigos Ya después de que La pintura Lleva un tiempo De secado La cinta masking No debe de despegarnos Nuestra pintura Hay cintas Ejemplos Se utilizan Cinta a islar O cualquier otro Tipo de cinta Que sea más fuerte Les va a despegar Su pintura Siempre es recomendable Utilizar cinta masking Entonces Pues vamos a comenzar A encintar Y regresamos Pues listo amigos Ahorita ya tenemos Delimitado Lo que va a ser La pequeña franja Que vamos a hacer Desde el faldero Adelante Hasta el Para choques trasero Una pequeña franja Nada más Para que luzca Un poquito más La carrocería Amigos Entonces pues voy a ir Al taller de pintura Y regreso Para mostrarles Ya el resultado final Ya después Posteriormente Vamos a pasar Al armado Pues bien amigos Una vez llegada Todas las piezas Del taller de pintura Ya estamos listos Para armar Nuestro Chebel Como pueden apreciar Pues les muestro La carrocería Su franja lateral Su bonito color rojo Metálico Y entonces amigos Pues no queda Más de otra Que comenzar El armado Y el detallado Pues bien Nosotros nos vamos A apoyar De un palito De brocheta En mi caso Es mucho más fácil Para hacer Algunos detallados Entonces pues Vamos a iniciar Ahorita Con el detallado De interiores Vamos a hacerles Unos pequeños detalles Nada más amigos Vamos a simular Lo que son Los Cinturones De seguridad Darle una pequeña Este Resaltada A la palanca De velocidades A su freno De mano Y pues Pues vamos a darle Amigos A ver como nos queda Nos apoyamos De un poquito De laca negra Y vamos a comenzar Con el detallado De los cinturones De seguridad En este caso Pues van a ser Dos líneas Muy delgadas A manera De De cinturones Deportivos Vamos a tener Una línea Vamos a tomar Un poquito más De De laca Hacemos Hacemos la siguiente Línea Como se alcanza A apreciar Son cinturones Cruzados Tipo Sport Ponemos El siguiente Como se alcanza A apreciar Pues aquí están Sus cinturones De seguridad Cruzados Ahorita Lo que vamos a hacer Va a ser Extenderlos Hacia la parte De abajo De manera De una De una manera Muy muy delgada Ahí está Ahí tenemos El primero Y el segundo Amigos Entonces Pues ahorita Vamos a continuar Detallando Y regresamos Con el resultado Final Y bien amigos Pues ya después De tanta espera Tanto detallado Este es el Resultado Como pueden apreciar Pues su línea Cromada Ahorita Vamos a checar Los detalles Un poquito más A fondo Vamos a darle Una pequeña Vista rápida Pues bien amigos Este es el resultado Del trabajo Del día de hoy Como pueden apreciar Su portaplaca Su insignia Su insignia Sus luces Delanteras Sus detalles Traseros Sus tops Rojos Su portaplacas Trasero Su chasis En color Cromo Ya con todos Sus detalles Pues bien amigos Espero que les haya gustado El trabajo Del día de hoy No olviden Suscribirse Dar su like Compartir Visiten Visiten Mi página De Facebook En la parte De abajo Les dejo Los detalles Y Pues vamos a seguir Continuando Vamos mejorando Estuvimos Este Renovando El canal Actualizando Entonces Espero les haya gustado El video Del día de hoy Amigos Este es el resultado De nuestra Restauración El vuelve a la vida De todos nuestros Hot Wheels Amigos Y esto es Monster Custom Nos vemos en el siguiente Video Hasta luego El vuelve a la vida